el año pasado durante la pandemia muchas cosas fueron diferentes pensemos en cómo fueron las cosas diferente esto nos ayudará a contar nuestras historias con un principio un desarrollo y un final ok el principio de nuestra historia será antes del coronavirus rebobinemos nuestros recuerdos si lo deseas puedes mirar fotos del año pasado en el celular de tus padres para ver lo que estabas haciendo antes de la pandemia aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a refrescar la memoria con quién solía cenar dónde jugaron tú y tus amigos fuiste a la escuela en persona cómo fue eso qué hiciste cuando volvías a casa después de la escuela tomabas el tren y el autobús para ir a lugares fuiste a fiestas de cumpleaños y reuniones divertidas participaste en deportes de equipo elige la actividad más divertida de tu memoria y haz una estatua listo en tres dos uno congélate genial muy buen trabajo recordando ahora vamos a reflexionar sobre el tiempo durante la pandemia fuiste a la escuela en línea recuerdas todas las grandes protestas tomaste alguna clase en línea charlaste por zoom con tus abuelos cocinaste alguna comida deliciosa con alguien hiciste una obra de arte conocías a alguien que contrajo kobe quizás fuiste tú perdiste a alguien por kobe algo más cambió en que se diferenciaba de los recuerdos que tenías antes del virus primero para el desarrollo de nuestra historia vamos a recordar algo divertido que sucedió durante kobe el mejor momento en cuarentena tal vez estabas jugando algo nuevo hiciste es un amigo en línea o hiciste es algo nuevo con tu familia hagamos una estatua de ese momento en tres dos uno congélate increíble ahora vamos a hacer una estatua de un momento difícil durante kobe tal vez sentías frustración o querías hacer algo pero no podías o alguien a quien amas se vio afectado y estabas triste recuerda cómo se sintió ese momento hagamos nuestras estatuas tres dos uno increíble ahora sacúdelo pasaste por muchos cambios y tenías muchos sentimientos tal vez hubo momentos muy difíciles pero lo lograste fuiste tan 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 valiente este año tú fuiste un héroe vamos a reflexionar sobre una cosa más utilizando nuestras imaginaciones vamos a imaginar lo que vendrá después después de que termine kobe vamos a imaginar el futuro cuando los niños abran tu cápsula del tiempo en cinco años como esperas que sea el mundo piensa en las cosas mejores que deseas imagina el futuro según tú genial no puedo esperar ahora que hemos recordado e imaginado estamos listos para contar nuestras historias de cápsulas del tiempo no 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 no